un ser compañero acabas de regalar una muerte pero bueno por él va a dejar que tiren la fortaleza de top totalmente porque ahí le vemos que ha decidido atacar el nexo puede ser por abajo una especie de backdoor una carrera de nexos puede ser esto yo creo que vio también les ha visto de alguna manera está atacando el nexo a muerte y bueno va a ser una pelea de nexo espero yo creo que yo creo que vio tiene las de ganar aunque ahora mismo guldan va a caer presa del minio esto empata un poquito las cosas hay una catapulta y haciendo daño johanna y lily que no están golpeando el nexo y ahora llega varian caezas va a caer pero es que hay dos fortaleza 23 catapultas va a haber ojo a la carrera de nexo sólo él se tiene que retirar un poquito esperar esos niños mientras ahora ya está empezando a golpear johanna carrera de nexo bueno 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 y